El desarrollo que presentamos aquí es una aplicación específica de fotogrametría. La fotogrametría es una técnica de medida en el espacio que mediante imágenes tomadas desde distintas perspectivas permiten triangular ese objeto en el espacio. Los sistemas comerciales de fotogrametría son capaces de medir coordenadas 3D de dianas, bien sean fijas como las que tenemos aquí o bien dianas proyectadas. La precisión que proporcionan estas técnicas viene a ser en un volumen de un metro cúbico en torno a unas 15 micras. En nuestro caso, en nuestro desarrollo, lo que hace es emplear esta técnica de fotogrametría pero para medir directamente la posición de agujeros en el espacio sin necesidad de dianas. Esto nos permite obtener la posición 3D de estos objetos a gran velocidad. La aplicación que presentamos aquí nos muestra una medida automática de 24 agujeros tomados a gran velocidad y desde distintas perspectivas de forma que emparejamos hasta 8 pares de imágenes.